Nunca dudes que un pequeño grupo de gente comprometida puede cambiar el mundo. De hecho, es la única cosa que alguna vez lo ha logrado. Para algunos, el mundo está lleno de guerra, odio, violencia y desesperanza, pero juntos tenemos el poder de llenarlo con amabilidad, confianza, esperanza y amor. En honor al día mundial por la amabilidad, Unite a Life Best Inside y a miles de otros alrededor del planeta. Un día mientras flameamos nuestras banderas, unidos por un baile por la amabilidad. Aquí están los detalles. El 13 de noviembre del 2016, prepárate para un freezmob, flashmob mundial. Sí, escuchaste bien, mundial. Estoy hablando de Estados Unidos hasta Australia, Canadá, Singapur, Vietnam, Chile, India, Brasil, Argentina y más localidades que se suman minuto a minuto. El evento del año pasado se realizó en más de 100 ciudades pertenecientes a 50 países y con unos 12.000 participantes. Ahora es tu oportunidad de tomar parte. ¿Quieres involucrarte? Haz clic en el link debajo y vuélvete parte de la revolución por la amabilidad. O entra en Dance4Kindness.com y regístrate ahora. También necesitamos tu voz. Facebook, Twitter, Instagram, blogs, universidades, diarios locales, cenas con amigos. Hagamos que la amabilidad se viralice. Vuélvete el cambio que quieres ver en el mundo, poniéndote en acción y bailando por la amabilidad. Porque la amabilidad, de hecho, mantiene al mundo a flote. Y recuerda, nunca dudes que un pequeño grupo de bailarines comprometidos puede cambiar el mundo. 13 de noviembre del 2016. Bailando por la amabilidad. Gracias. 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 Gracias.